Hola mis Dolivers, ¿cómo están? Espero que súper bien, yo estoy súper feliz por tenerlos un día más Y el día de hoy les traigo algo que ya les había prometido, porque lo prometido es deuda Les traigo mis experiencias vergonzosas Ajá, son muchas, creo yo, entonces vamos a comenzar Ah, pero antes, no olviden suscribirse, solo tienen que picar en el botoncito rojo que está acá abajo que dice suscribir Píquenle para que les salgan dos rayitas como estas y listo, así les llegará una notificación que dirá Dolly ha subido un nuevo video y suscríbanse porque voy a estar subiendo videos como ya les prometí Cada tercer día, entonces ya se los prometí y lo voy a estar subiendo de todo, un poco hasta bromas Así que, vamos a comenzar Ok Dolivers, pues esta historia comienza con algo que yo no me lo esperaba, en realidad era como que Decía yo, ay pues cualquier día normal, me acuerdo que iba en la secundaria, iba como en segundo Y entonces, pues ya me conocían varias personas de ahí, por ejemplo yo conocí a un grupito Que pues ya saben, siempre tiene que haber un grupito, que les caes mal tú y así, ¿no? Entonces yo tenía ese, o sea, yo no era del grupo, pero pues yo les caía mal a esas niñas Y me acuerdo que yo iba caminando así y de repente por voltear, no sé a qué voltear a ver Que había una coladera abierta en la escuela, o sea, algo que yo no me esperaba Porque cómo va a haber una coladera abierta en una escuela Entonces, pues ya, iba caminando y en eso que me hundo Pero no me hundí completamente, o sea, nada más fue una pierna Y precisamente llevaba pants, llevaba El pants era como color café, muy clarito, entonces se notaba en cualquier momento, se notaba todo Entonces, ya al caerme, mi amiga agarró y me levantó rápido del brazo, no sé cómo Le hizo, cómo me vio, porque yo ni siquiera me lo esperaba Yo nada más cuando sentí me caí Entonces, ay, fue tan gracioso Porque ya cuando, ahorita ya me da risa Porque en el momento me dio mucha vergüenza Dije, o sea, ¿qué pasa? Porque de repente me caí, me llené toda mi pierna Ay, pues, de lo que hay en la coladera O sea, pura, ay, no sé, parecía lodo Era súper, no sé, súper extraño Entonces, en ese momento me voltearon a ver las del grupito Y voltearon a ver y se empezaron a aconsejar Se quedaron viendo Y, ay, lo peor, se rieron Y yo me quedé así como de, ¿qué pasa? Y me fui yo rápido al baño Mi amiga, bien buena onda, me ayudó a enjuagar Me ayudó a todo Eh, y pues ya Pero, ¿qué creen que aún así? Aunque lo enjuagamos, lo hicimos y todo No se le quitaba el olor y olía mucho a coladera Y yo decía, o sea, ¿cómo es posible que me pases para mí, no? O sea, y lo peor es que era hora de recreo Estábamos en el recreo, todos me vieron Ay, o sea, fue una cosa que sí me dio muchísima pena Pero, pues ya, creo que esa historia terminó así Yo, con mucha vergüenza Pero dije, bueno, pues ya ni modos Tendré que aguantarme Y bueno, la historia dos Es de que Un día yo, pues Iba caminando normal Y de repente Pues, no sé por qué la gente Luego tiene la costumbre de que Se me queda viendo Y yo me quedo así como de ¿Por qué se me quedan viendo, no? O No tengo ni idea por qué se me quedan viendo Entonces yo al voltear a verlos No me di cuenta Nuevamente No me di cuenta Que había como El piso medio feo Y entonces Ay, entonces por voltear a ver a la persona Y por voltear a verla Agarro Y que me caigo Me caí Y fue tan O sea Ay Me dio mucha pena Muchísima pena No sé por qué me pasaban Ese tipo de cosas A mí siempre Pero me han pasado Un buen de cosas Que son vergonzosas Para mí O también Me acuerdo Cuando recién entré A la secundaria Apenas el primer día El primer Ah, o sea, no Yo dije Bueno, quiero ir súper arreglada Me llevé unos taconcitos De tacón bajito No sé qué pasó Pero Ya Nos formaron Para integrarnos Meternos en salones Y así Y de repente Que dicen mi nombre Para que me fuera a tal salón Y había una coladera Pero no estaba abierta O sea, era como una coladera Que tenía Como hoyitos Y en uno de esos hoyitos Que se me atora el pie Y que me caigo O sea Yo me dio mucha pena Porque el primer día Toda la escuela Me vio como me caí Ay, o sea No sé Por qué me pasa eso Y yo me puse así Como medio Medio Nerviosa Dije Ay, Dios mío Por qué me pasa esto Y sí Me pasó eso Y fue medio Chistoso Pero me han pasado Muchas cosas Que son medio Chistosas Ay, no sé No sé Qué pasa con mi vida También Otra ocasión Fue Y las caídas Las he tenido Muy seguidas O sea Pero en frente De la gente Que diga yo Qué vergüenza Es en frente De la escuela Porque ese día Me tocó en frente De la escuela Caerme Dos veces Bueno, la primera Fue cuando recién entré La segunda Fue cuando Se me llenó El pie de coladera Que fue Creo que peor Que todo Ay En la tercera Ocasión No, la Ay, ya se me perdió La cuenta Bueno, la siguiente ocasión Me acuerdo que yo iba Eh Nuevamente A la secundaria No sé por qué me pasaban Ese tipo de cosas Pero en la secundaria Otra vez yo iba Y en ese día Se me había hecho tarde Iba casi corriendo Y en eso que Vi que iban a cerrar La puerta Y yo dije Oh, no No voy a llegar Porque ahí Es de que si cierras La puerta Ya no te dejan entrar Entonces yo Corrí, corrí, corrí Y en eso que corro Y me caigo Casi en la entrada De la puerta Y pues ya me caí Y ya los de ahí Me ayudaron a levantar ¿No? Pero yo Me quedé como Que vergüenza ¿Por qué me pasan En este tipo de cosas? En este tipo de cosas Hasta ahorita Ya no me ha pasado Como que esas cosas Ahorita yo voy En la prepa Y no me ha pasado Nada de eso Gracias a Dios Pero Si les gusta este tipo Suscríbanse Lo que cuentan De la historia De mi casa Por donde yo vivo Porque cuentan muchas cosas De terror En realidad Cuentan que Esto Este lugar Es súper Bueno Mejor no se los digo Pero denle like Para hacer un video Sobre Sobre Las historias De mi colonia Eso es todo Y bueno Los veo Hasta la próxima Los amo Bye